Música Que bueno que toda esta pesadilla del coronavirus Pues al fin haya terminado Y justo a tiempo para celebrar noches de brujas ¿No es así chicas? Pues no lo sé Creo que me divertía más en mi casa que aquí Esta fiesta está realmente aburrida ¿Es cierto? Frick se dijo que iba a traer más comida para la fiesta ¿Y hasta ahora lo ha puesto? ¿Qué habrá pasado? Bueno eso ya no importa la verdad Sinceramente ya me estaba aburriendo de estar encerrada en mi casa Extrañaba mucho salir a la calle con ustedes Vaya vaya Pero miren a quien tenemos Al trío de perdedoras Creo que se equivocaron de fiesta La regresa está a la vuelta de la esquina Acercarlo de nuevo Por eso es que dije que estaba mejor en mi casa Opina lo mismo ¿Y ahora qué quieren? ¿Van a seguir jodiéndonos? Claro que no De hecho Vine a animarles un poco Ya que veo que están muy aburridas Así que les propongo hacer algo terrorífico para esta noche ¿Qué dicen? ¿Se animan o son unas gallinas? ¿Cuál es tu concepto de terrorífico? ¿Pedir dulces con disfraces ridículos? ¿Contar historias de terror? ¿O asustar a cualquier niño pequeño hasta que se haga pipí en sus pantalones? Porque si eso le llamas algo terrorífico Creo que tú también te equivocaste de fiesta ¿La de bebés está a la vuelta de la esquina? Ja 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 Pendeja de mierda No te burles de mí Yo hablo de esas cosas tan infantiles Me refiero a algo aún más terrorífico ¿Entonces qué quiere que hagamos? ¿Cuál es tu idea señorita misterio? Piensa que es lo más terrorífico que se me podría ocurrir Ja 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 Les propongo lo siguiente Que vaya a ese lugar abandonado que está cerca de aquí Cruzando el bosque ahora mismo A ver si se atreven O es que son unas gallinas miedosas Ja 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 Así que quieres jugar rudo ¿Verdad? Pues muy bien No es mala idea Acepto el reto ¿Algo al bosque? ¿En serio? ¿A estas horas? ¿Nosotras a sus horas? Oh, barús ¿No me digas que tienes miedo? Claro, claro que no No tengo miedo También acepto el reto Muy bien Todos aceptamos el reto Pero lo haremos con una condición ¿Y es que ustedes vendrán con nosotras? ¿Porque también se cobardan? ¿Le tienen miedo a la oscuridad? ¡Cállate, pendeja! Claro que sí Y iremos con ustedes Les demostraré a todas Que soy más valiente ¿En serio vamos a ir a ese lugar? ¿No es algo peligroso a estas horas? Deja de chillar como niña y llorona Vamos a ir todas Y tú también Vaya que esta noche se ha puesto aburrida Y ya se está acabando la comida Y ya se está acabando la comida Además Trixie aún no ha vuelto Dijo que iba a traer más comida Y nada ¿Qué haremos? Pues he pensado en algo ¿Qué tal si hacemos una exploración urbana? ¿Exploración urbana? ¿A qué te refieres? Así es Pensé en ese lugar abandonado Que está cruzando el bosque ¿Qué? ¿Estás bromeando? ¿Lo dices en serio? Oh No me digas que tienes miedo ¿Miedo yo? Por favor No digas pendejadas Claro que voy Siempre y cuando Timber también vaya con nosotros ¿Qué carajo? No me digas que tú también te acobardas Mierda Todo lo que tengo que hacer Y al final me meto en problemas Gracias a sus tonterías Oye Shining ¿No sabes por qué Lemon Sest se está tardando demasiado? Que no dijo que iría a la mansión del jefe A traer su reproductor de música para la fiesta Sí Eso lo sé Pero ya llevamos como media hora sin saber de ella ¿Podrías por favor ir a la mansión de Anony Brony Y saber por qué tarda demasiado? Claro No te preocupes Iré junto con los chicos para buscarla Ja 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 Ahora sí ya tenemos una excusa para hacer nuestra exploración urbana Así que esta es la famosa casa abandonada de la que estabas hablando verdad? Así es Nadie ha vivido aquí en mucho tiempo Y se dice que está embrujado Pues al parecer es cierto Ya que si no vive nadie No entiendo por qué tiene las luces prendidas Esto es extraño Ja ja No me digas que ya te estás mirando en los pantalones, creí que eras más valiente. Ja, ja, ja. En tus sueños, de hecho esto se puso más interesante. Bien, ya estamos aquí, no podemos echarnos para atrás ahora. Así es, nos sigamos perdiendo en tiempo y entremos de una vez. ¿Están seguras de que es buena idea entrar en esa casa? Está toda sucia y échate brazos. No te preocupes, estoy segura que no nos pasará nada. Además, solo echaremos un instazo y nos iremos. Además, no creen que el colega usa entrada, ¿eh? Ya que por lo antiguo que es, se nos puede caer a por cima. ¡Mierda! Ya deja de llorar y camina de una vez. Ja, ja. Parece que tu amiga ya no puede más y se caga del miedo. Mejor no la debiste a ver, traigarla y no te metas. Ocúpate de tus juntos asuntos. Bien, ya estamos aquí. Ahora solo debemos abrir la puerta. Muy bueno, no es como yo lo imaginaba. No lo mejor sería entrar y beber como es, ¿no creen? Vaya, sí que es muy pero muy vieja de lo que me imaginaba. ¿Pero qué carajo? ¿Qué rayos pasó aquí? ¿Todo está hecho un desastre? Parece como si hubo una pelea o algo así. Además que está todo sucio y asqueroso. Hay muchos manchos de sangre. Este ya me puso los pelos de punta. Tranquila, chicas. Simplemente no se separan. Dios, pero miren esto. Todo está destrozado y rogado por el piso. Me pregunto qué habrá sucedido aquí. Este lugar es horrible. Yo mucho que alguien siga viviendo aquí. Opina lo mismo. Es mejor que nos vayamos de aquí rápido. Este sitio no me gusta para nada. Mierda, ¿qué fue eso? No me gustó ese sonido. Carajo, seguramente es el fantasma que viene por nosotras. No hables pendejadas. Solo fue la puerta. Seguramente el viento la cerró. Demos un último vistazo a esta casucha. Y luego nos iremos de aquí. ¿Qué pasó? No que eras muy valiente y todo eso. Vete a la mierda y no me jodas. Joder, hay muchas puertas. Mejor escojamos solo una. Para ya no quedarnos mucho tiempo aquí. Bueno, solo escogeremos esta. Ojalá que no haya nada peligroso ahí adentro. Porque ya tengo suficiente con este lugar. Ya deja de hablar y abre esa maldita puerta de una putísima vez, carajo. Sí, claro. Mejor porque no la abres tú. Que eres tan valiente como decías. Entonces, este es el lugar del que estabas hablando, ¿verdad? Pues al parecer sí. Aunque la verdad no me imaginaba que fuera tan aterrador. Quizás no fue tan buena idea venir acá jejeje. Mierda no me jodas. Entonces, ¿para qué carajos nos trajiste acá imbécil? Ja, ja, ja. Solo estoy bromeando. Tampoco es para tanto. Si serás pendejo, deja de hacer esas bromas que no me dan gracia. Bueno ya, no se molesten. Además no se preocupen. Esa casa ha estado abandonada por mucho tiempo. Ojalá que sí. Este lugar es horrible. Pone los pelos de punta a cualquiera. Totalmente de acuerdo contigo, loco. Este lugar es espantoso. Mierda. Este sitio está completamente oscuro. Qué bueno que trajimos la lintera. Sí, pero además está tan asociado. Bueno, además puede... ¡Puta madre! Pero que no le dan asqueroso. Apresa, una mierda. ¿Cuánto tiempo habrá estado abandonado este lugar para que tenga semejante peste? No tengo ni la más remota idea, pero por los afiches en las paredes, creo que desde la segunda guerra mundial. Joder, es cierto. Ya vi esos putos afiches. No solo eso, también tengo muchas noches de sangre en el piso. Joder, este ya se está volviendo aún más aterrador. No sé si sea buena idea continuar. Puede que sea penegroso seguir con esta exploración. ¿No lo creen? ¿Aún piensas que deberíamos seguir con esto? Tu amiga se ve muy aterrorizada. Y creo que tiene razón. Este lugar es muy peligroso. ¡Pero estaba en la puta madre! ¡Ya dejé de cuestionarme por todo! ¡Pentejas de vieja! ¡Mejor váyanse a tomar por ti! ¡Ya, ya, ya! ¿Te sientes que le hacen mierda? Que así no nos va a llevar a nada. Demos un último distrazo y luego nos largamos de aquí. ¿Está bien? Solo un poco más. Porque también a mí me está dando muy mal a fin a estar aquí. Solo nos se separan. Joder, ¿de dónde está semejante lo tan afectuoso? Cada vez que nos acercamos se nos lo ves aún más fuerte. Sí, y tal vez por eso varias partes del texto y las paredes están llenas de no. Vaya, aún más afiches de la Segunda Guerra Mundial. Veamos qué hay ahí adentro. Por lo que veo, creo que esto fue una especie de comercio para los nazis. O al menos eso pienso, ya que está lleno de cocinas oxidadas y varias latas tiradas en el piso. No tengo ni idea de dónde vendrán esos grafitis. Quizás otras personas también pidieron explorar aquí. ¿Esa máquina de refrescos de dónde la habrán sacado? No creo que en esa época existiera. La verdad, aunque la verdad no sirve de nada, está completamente descompuesta. ¿Lo sabía si era un comercio después de todo? Bien, incluso hay restos de comida en mal estado. Esperen, no me fijé en ese agujero tan grande. Creo que de ahí viene toda esa bestia. ¿Hallamos a ver el poder? No creo que sea buena idea de que hay ahí abajo. Yo opino que salgamos aquí una vez por todo. Bien, pero quieres dejar de quesarte. Ya me estás aburriendo por la puta madre. Puta madre, pero que oscuro está este lugar. Además de que está todo sucio y asqueroso. No solo eso, también huele a mierda. Creo que estamos dentro de una cloaca o eso parece. Sí, apesta tanto como las medias de Flash después de jugar tanto al fútbol jajaja. Imbécil, ¿te crees gracioso? Mejor cierra la boca y deja de joderme, ya me estás hartando. Bueno, ya solo era una bromita, no te enojes tampoco. Solo era una bromita, mejor cierra el objeto. Mierda, ¿qué fue ese ruido? No lo sé, pero admito que me sacó un buen susto. Esperen, miren ese agujero, vayamos a ver qué hay ahí abajo, quizás algo interesante. Oh joder, es Lemon Cest, ¿pero qué rayos le pasó? Mierda, eso estuvo cerca. Casi me doy un putazo ahí abajo. Puta madre, solo dice que este ruido se está cayendo apenas. ¿Qué está pasando ahí abajo? ¿Cómo se encuentra ella? Aún no lo sé, Flash la está revisando para ver si está bien. ¿Y qué tal, cómo se encuentra ella? Al parecer tiene una herida en una parte de la cabeza, probablemente por la fuerte caída. Pero felizmente aún sigue viva, simplemente está desmayada. Uff, menos mal, mejor salgamos de este lugar antes de que se caiga todo a pedazos. Chicos apresúrense, siento que no estamos solos en esta casa. Oye, ¿te encuentras bien? Sí, solo me duele un poco el brazo. Pero no te he dicho, ¿no es un auto? Esa caída fue muy fuerte. No te preocupes, te sacaremos de mí, solo recibe un poco. Chicas apresúrense, siento que no estamos solas aquí. Mierda, ¿qué fue eso? Muchachos, escucho voces por aquí. Ya vamos para allá, loco. Asegúrate que la cuerda esté bien amarrada. Bien, salgamos de este lugar, o si no todo esto se vendrá abajo y valdremos mierda. Mierda, ¿escucharon esas chicas? Sí, escucho a más personas hablando por ahí. Puta madre, sabía que no estábamos solas al fin. Rápido, sube aquí, tenemos que irnos de este lugar. Está muy alto, no puedo alcanzar. Trata de buscar al botón de subirte para que puedas alcanzarme. ¿Qué carajo? ¿De dónde viene esa luz? Muy bien, creo que ahora sí puedo alcanzar. Muy bien, ahora toma mi mano. Mierda, 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 ¿ahora qué vamos a hacer? ¿Por dónde nos escondemos? No lo sé, hay muchas puertas aquí. ¿Cuál podemos decir? Elegiremos esta puerta, ojalá que vaya a la mamá de ahí dentro. Pero qué mierda, eso fue un grito. Puta madre, ¿sabía que desde el principio no estaríamos solos? Tenemos que salir de aquí de una vez por todas. Timber tiene razón, vámonos de aquí, esto ya no me gusta para nada. No, 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 muchachos, esperen, creo que sé de quién fue ese grito, vayamos a ver qué pasa. ¿Pero qué está pasando? ¿Por qué de pronto se pusieron a gritar? Chicas, chicas, acaba de ver una bruja y se dirige hacia el supros, cerramos de aquí o no se va para la guerra. ¿La bruja será tu puta madre? Soy yo, la gran y poderosa Trixie, pendeja de mierda. No te metas con Trixie, él te mandará al carajo. Ah, pero deberías ser tu cara, ya estabas chillando como niña, ¿y no? Esperen un momento, ¿esas no son las hermanas de Apeliat y Rarity? Miren, es el Flash Sentry junto con sus amigos, ¿qué estarán haciendo aquí? Oh mierda, me duele mucho la cabeza, ¿qué fue lo que pasó? Más bien, ¿tú qué estás haciendo aquí en este lugar tan oscuro? Bueno, la verdad es que estaba haciendo una exploración urbana en esta casa, quería grabarlo todo con mi celular, y así enseñarles a las chicas, pero al estar aquí, vi una sombra misteriosa, salí corriendo, luego no sé cómo, pero caí varios metros, y de ahí no recuerdo nada más. Oh, ya veo. ¿Y ustedes niñas, qué hacen aquí? Pues también lo mismo, una exploración urbana, aunque claro que no fue otra idea, sino un gran yajos. Sí, y al final te mostraron sin las gallinas, no que eran muy valientes, ¿qué pasa cuando te quedaron por culo? Yo no tengo la culpa que Krixi sea tan fea como una bruja. Pendeja de mierda, que no soy una bruja, estoy acá porque un tipo gordo me ha estado persiguiendo para que le dé comida, y pues tuve que esconderme en este asqueroso lugar. Bueno, ¿y ustedes qué hacen aquí? Jejeje, pues bueno, también estábamos haciendo una exploración urbana. Aunque sinceramente no queríamos venir aquí, todo esto fue idea de Shiny. Sí, este pendejo y sus ideas locas, un día nos vas a matar por culpa de tus mierdas. Bueno, pero si no hubiera sido por mí, ¿no habríamos encontrado a Lemontest? ¿No lo creen? Hablándome eso, creo que deberíamos salir de este lugar, quizás hay un fantasma que nos podrá salir de ahí. Oh, vamos, no se preocupen por eso. Además recuerden, los fantasmas no existen. Joder, ¿pero qué les pasa? Solo quería saludar y ver si tenían algo de comida. No pude comer nada desde que Pinkie Pie me echó de la casa de Sunset por comerme toda la comida. Pero en fin, qué bueno que encontré este lugar para vivir, y lo bueno es que está completamente vacío. Malditos intrusos, el hecho de que la casa sea antigua no quiere decir que no viva nadie. Bueno, mejor me pongo a hacer la comida, que mis amigos vendrán para la fiesta. ¡Gracias! 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 Gracias por ver el video.